Y voy caminando, voy caminando al apartamento de Andrés a buscar mi paquete y entonces pensé, ¡eh! Las cosas de la vida. ¿Qué tal yo yendo a buscar este paquete que me manda mi hermana de Colombia con su amigo Andrés? Y yo llegué a casa de Andrés, toqué la puerta, abro Andrés y nos enamoramos a primera vista. Ojo, también pensé, uff, que mi hermana tiene 33 años, si es amigo de mi hermana puede que tenga su misma edad y yo no estoy para muchachitos de 33, yo estoy para muchachitos de 38, pero de 33 no. Llego al sitio, toco el timbre, me abren, subo y abre la puerta a este hombre divino y me dice, ¡Hola! ¡Ay, soy Carlos, el novio de Andrés! Es que ya se fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!